Apague, apague, apague. Bueno ese gato no es... Apague. Ese gato es serrero. ¡Vétele agua! Pócale los bigotes, para que se quemen con los bigotes. No, ese deseo está grave. Volteala, 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 volteala. Volteala. Ahí va el Cache, el romero mayor. Cuenta el aplauso para el gato, que se sienta. ¡Uy, sigue el toro!